Hola a todos, nosotras somos Rochia Coronel Fernanda Aveiro del Colegio Nacional Zenón Franco del Paraguay. Ahora les enseñaremos cómo hacer un electroscopio. Materiales Bote de cristal con la tapa Alambre de cobre en forma de espiral Papel aluminio ya perforada Silicona caliente Un tubo de chupa chup Globo Y fósforo Paso 1 Escoger el tubo del chupa chup Ponerlo en el agujero de la tapa del bote Y pegarlo con la silicona caliente Para que pueda estar asegurado Y que no se pueda mover Paso 2 Escoger el trozo de alambre de cobre Aproximadamente de 30 centímetros Quemarlo con un fósforo Hasta que quede limpio Una vez limpia el alambre Debemos de colocar dentro del tubo En el extremo de abajo Debemos hacer un gancho Y agregarle el papel aluminio Y queda de esta manera Tapar el frasco Inflar el globo Y luego fregar por el cabello Al fregar el globo por el cabello Acercando el globo a la espiral Notarán que el papel aluminio logra un movimiento Este fenómeno ocurre al acercar un objeto electricizado Globo a la espiral de cobre Esto se electriciza Y las anunillas cargadas Con igual signo electricidad Se repelan separándose Electroscopio Electroscopio sirve para saber si un cuerpo está cargado eléctricamente Espero que el video les sirva Y si les gustó, darle un like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!